Todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Un pase fuerte hacia adelante. Y ahora ya tienen la pelota. Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro. Lanza el balón, impactante cabezazo. Un balón largo hacia el frente. Un balón largo hacia el frente. Milagrosamente le llega directo al balón. La equidad. Hasta ahora no han puesto realmente a prueba al portero contrario. Esto se llama magia, señores, ¡qué desborde! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Metió el pie, se la robó como un niño, salió en eso de la jugada. ¿Dónde pierde? Le pega por el portero. ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! ¡Qué desborde! Y es el turno de la equidad para encabezar el marcador. Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puede! Se rompe el empate, es 1-0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Silva Dani Y va para adelante ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Aprovecha el espacio abierto ¡La entrega! Sin aprovecharse de la defensa ¡Acaba el mismo tiempo! Ha pasado rápido con otros equipos Con el tiempo en calidad y fue el juego Seguro que estarán contentos Consideran actuación en esta primera mitad Y sobre todo en el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad El juego está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Retomamos las acciones del partido Bueno Tal vez sea suficiente con el 1-0 Y el equipo peque de precavido Y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Esa pelota se fue desviada! ¡Esta es la pelota aquí de Badal! ¡Cómo nos perdonaron! ¡Aplausos! ¡Gracias! El árbitro le deja claro que a la próxima se va. No hay más. Este jugador debería venir equipado con un botón de control. El árbitro lo tiene ya en la mira, Bartinoli. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Busca su delantero. Ahí está el peligro. Y ahí está el jugadorazo. No irán más lejos. Topan con pared. Recibe el balón. ¿Se le está la buena o no? Balón en diagonal. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. Lanza el balón al centro. La defensiva parece estar reaccionando. Castro. La recupera. Cuidado que esta es muy buena. Y ahora va a largo. Ha encontrado el espacio en la banda. Enorme cabezazo. Cabezazo desviado que no pasó nada. Justo en frente de la portería, señor Martinoli. Me quiero morir. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Parece que el árbitro por fin dará luz verde a la doble sustitución. Eso puede significar un replantamiento de estrategia. Mateus. La maneja en largo. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. La equidad solo tiene que mantener el balón por varios minutos más. Este club fue considerado una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Deben Martironi, pues lindo, lindo el juego, no fue. Pero al final cumplieron con su chamba y ese es el bloque. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches a nombre de Serga.